Esta historia, esta historia es de vergüenza. La madrugada de ayer, el director de comunicación social del ayuntamiento de Tehuacán, Álvaro Camargo, fue detenido porque estaba caminando en el centro del municipio de Tehuacán, armando escándalo en la vía pública, pero completamente borracho. Que lo meten a una patrulla de la dirección de seguridad pública y ahí el prepotente empezó a hacer llamadas telefónicas, le llamó al director de seguridad pública, José Miguel Castillo, le solicitó apoyo para que lo dejaran en libertad, incluso le pide una clave. Sin embargo, al momento de solicitar la ayuda, se expresó con ofensas, con formas despectivas hacia los cinco policías que lo rodeaban, que lo tenían detenido. Ese momento fue grabado por los propios policías municipales, quienes evidenciaron que no solamente alardea de sus influencias, sino también es un ridículo de primera, un ridículo que con el alcohol se pone como loco. Finalmente, este prepotente permaneció ocho horas bajo arresto. Ve al vulgarcito. Ve a su cara de perro, güey. A mí me lo dejó de grabar. Pero es su p*** madre, dile que es que grabar. Ten los huevos y dile que es que grabar. No, deja de temblar. Sin temblar, padrino. No, es tu padre, güey. Yo creo que tenía, además de alcohol, otra cosa adentro. O sea, no es normal esta actitud. Bueno, por si fuera poco, este prepotente de primera, este prepotente ya dijo que analiza la posibilidad de proceder penalmente contra los uniformados por grabarle sus ridiculeces y por difundir la grabación. Hasta ahora el municipio no ha informado si el funcionario será destituido, si será acreedor alguna atención. Lo que sí es una pena lo que pasa en Tehuacán con un presidente municipal, Artemio Caballero, que estando enfermo de COVID, organizó sesiones de cabildo, que pese a que está en una posición donde finalmente no ha dado ningún resultado, se empeña en quedarse allí y no irse. Penosísimo, penosísimo lo que pasa allá en Tehuacán. Amigos tehuacaneros, les mando un abrazo esta tarde.